El objeto de esta convocatoria a los medios es difundir que otra vez el no a la guerra va a salir a las calles. Lo que vamos a intentar con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro empeño, con todo nuestro corazón es que mañana miles de personas salgan otra vez a decirle al Gobierno, al Parlamento, a los poderes de este mundo, a Estados Unidos, a la OTAN, que no queremos guerra, que no queremos que otra vez se cambie sangre por petróleo y que sepan de una vez que estamos, por supuesto, en contra de las dictaduras en el mundo árabe. En cualquier parte del mundo, por supuesto, pero desde luego en el mundo árabe, porque lo que no toleramos es que se manipulen nuestras opiniones, las de los pacifistas, las de los antimilitaristas y se nos esté acusando de defender a Muhammad al-Gaddafi o a cualquier otro dictador. Nosotros y nosotras llevamos tiempo apoyando las revueltas democráticas en el mundo árabe. Hemos apoyado a la población de Túnez, hemos apoyado a la población de Egipto, estamos desde luego en contra de la intervención militar extranjera en Bahrein, estamos a favor de la democracia en todo el mundo árabe y en todo el mundo musulmán y, sin embargo, nos están acusando de estar defendiendo las dictaduras. Ya se hizo cuando Saddam Hussein, ya se hizo una campaña de mentiras para contarnos en aquel momento que había desde armas de destrucción masiva hasta que Saddam Hussein estaba apoyando el terrorismo de Al-Qaeda y tenemos que decir que una vez más no se nos manipule, no se niegue la voz a los pacifistas y, desde luego, no se niegue que nosotros estamos por la libertad, por la democracia, por la paz y que entendemos que de ninguna de las maneras la democracia y la paz se van a llevar a Libia o a cualquier otra parte del mundo mediante los cañonazos, mediante los bombardeos de la OTAN. Entonces, como no queremos bombardeos, pero tampoco queremos, desde luego, las dictaduras de Gaddafi y de los demás monarcas absolutos y de las demás repúblicas corruptas del mundo árabe, estamos aquí hoy para decir a todo el mundo que mañana salgan con nosotros a las calles para decir, una vez más, no a la guerra, no al imperialismo, no a la intervención militar extranjera y, por supuesto, no a la dictadura de Muhammad el-Gaddafi. Va a ser una manifestación en apoyo a las revueltas de los pueblos árabes y que, al final, además de eso, se convoca para decir, ocho años después del 2003 y de las manifestaciones contra la guerra de Irak, que seguimos estando contra la guerra, que seguimos estando contra las agresiones imperialistas, que seguimos estando en contra de la manipulación informativa que ya ha sucedido durante la guerra de Irak, como ha dicho el compañero, asustándonos a todos con la posible destrucción del planeta mediante las poderosísimas armas de destrucción masiva del dictador Saddam Hussein, que al final se demostró que eran falsas, y que ahora está habiendo otra vez desde los medios de comunicación. Lo que pasa es que en este caso concreto yo creo que es mucho más grave porque hay una absoluta unanimidad en todos los medios de comunicación, en los periódicos, las radios, las televisiones, las tertulias y tertulianos de la radio, que no paran de mentir continuamente diciéndonos y repitiendo hasta la saciedad el tema de la masacre contra el pueblo libio, que es una masacre que, de momento, yo por lo menos, yo no he visto ni una sola prueba, yo creo que nadie las ha visto, ni fotografías, ni vídeos, ni evidencias de ningún tipo. Ha habido una comisión de la Unión Europea que ha estado sobre el terreno en Libia y ha vuelto diciendo que no existían evidencias de ningún tipo de esos bombardeos contra la población civil. Hay varios medios de comunicación que están negando que haya existido tal cosa y que, en realidad, independientemente de que estemos en contra de cualquier dictadura, en cualquier lugar del mundo, entre ellas la de Muammar el-Gadafi, desde luego, contra lo que sí que estamos, es contra las agresiones imperialistas, una vez más, con motivos absolutamente ocultos para algunos, aunque algunos sí que sabemos de qué trata el tema, una vez más, estos países, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, España, que se empeñan en llamar criminales y dictadores a otras personas, son, curiosamente, igual que en la guerra de Irak, tenemos las mismas potencias extranjeras interviniendo, tenemos las mismas presuntas razones interviniendo y tenemos las mismas víctimas que teníamos en la guerra de Irak o de Afganistán, que es la población civil, en este caso, la población civil libia, de la que no se informa de las bajas que ha debido haber, pero cuando se han lanzado 130, 140 misiles, suponemos que han sido muchas las víctimas civiles que ha debido haber y que, realmente, en mi opinión, yo no sé cómo tenemos, cómo nos arrogamos la potestad desde Occidente de decidir quiénes son criminales, quiénes son dictadores, cuando sobre nuestras espaldas pesan un millón y medio de muertos en la guerra de Irak, 1.500 muertos hace dos años en Gaza con los bombardeos de Israel y que no estamos dispuestos a quedarnos en casa y a mirar cómo las cosas suceden y que vamos a volver a salir a la calle a decir que no queremos la guerra, que no queremos intervenciones imperialistas y denunciar al gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero que llegó al poder gracias a su presunto rechazo a las intervenciones militares, en aquel caso contra la guerra de Irak y que ahora se ha puesto en primera línea de fuego y se ha ofrecido a la OTAN y, fundamentalmente, a los Estados Unidos de América, que son los que realmente están llevando a cabo esta operación, aunque nos vendan que es Francia, Inglaterra, que son los países europeos, los tres principales altos cargos militares que están llevando a cabo esta operación son los tres estadounidenses y decirle al señor José Luis Rodríguez Zapatero, a la señora Carma Chacón, Trinidad Jiménez que no estamos dispuestos a soportar una nueva guerra, no en nuestro nombre y, desde luego, no utilizando las bases militares españolas que están utilizando para los bombardeos y decir también que las armas con las que el ejército libio y el ejército rebelde se están presuntamente asesinando unos a otros se las ha vendido José Luis Rodríguez Zapatero, se las ha vendido Nicolás Sarkozy, Silvio Berlusconi, Estados Unidos, Gran Bretaña, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que nos planteemos quiénes son los criminales, quiénes son los agresores y quiénes son los dictadores. Así que convocamos para la manifestación del sábado a las seis de la tarde que empezará en Cibeles y acabará en la Puerta del Sol. Gracias.